Yo estoy ¡Venga! ¡That game! ¡That game! ¡That game! ¡Venga! Me vais a pillar por todos los lados ¡Con espadas! ¿Qué? Me he muerto Y me tiro y me muero He aprovechado ¡Dios! Me alejo Es que ¡Oh! He ganado He ganado Me alejo y viene a por mi ratón ¿Esto que son? ¡Piedras! ¡Uy! ¡Qué adiote! ¡Ay! ¡Que no disparaba, tío! Claro, no dispara Oye, que estoy vivo ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Levanta! ¡Pero que se me ha quedado quieto! ¡Porque recargas el arma! ¡Mirale! 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 ¿Pero que haces hamburguesaman? Pero que a Inbox no? Era una maquina Esto ha apuntao Esto yo creo que tiene mas trampa Uy Si el es mi ha hecho trampa Si yo Es que ahora mismo me lio La hamburguesa es La hamburguesa soy yo, yo soy de Mc Donalds Que te mueras Tengo la llave yo, besa por la llave Corre arriba No la llave te da mas puntos tio Ahi esta Que campero Te pasa por campero Esperando a que cogiera la llave Ah la campero yo tío No tío, vamos No me lo creo Me cago en la leche Que bazucazo me ha metido Mira los dos, con la tuberia Como vuela Estaba recargando ida por ti tío Ida por ti a full El que no se quien soy Yo me he rayo un monton ahora Ojo la mina eh Ucha Deje que no muere Va ahi esta, ahi esta Ahi esta Ojo el jetpack Que dices enserio? Que ha pasado? Como? Como la activais? A la V y ahora Batalla aerea Ay dios No hijo de Pero que se ha librao Donde estoy? Ojo Ojo Tu me has cebao tio Quítate los hackes ya Con la N Mierda que de goma esta pistola Adios mundo cruel Ay que cojones Ala Mira He pillado a todos No me lo creo No me lo creo Me voy, me voy, corre Pero tio Que me estoy equivocando con la C Y con la V ahora tio Ven 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 Oye oye que pasa esa granada? Dios Hola Erni Nooo No puedo coger el casco ese? Si No, 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 no Ven aqui Hostia No, no, no Que ha pasado? Donde estoy? Ahi soy la galleta La galleta Cabron, cabron Uyuyuyuyuy la bomba como ha ido No dispara Bueno Que no vende Que miedo me dan los dos ahi A por quien iré? Adios Adios Que he cebao? Oh Me he quemao yo tio Pollo frito Ostia No se ni que era Como maneja eh? Es que ya me se agachar y todo Ojo, ojo El Erni el puto me lo jugó charra o que? Lanzamiento, lanzamiento Vamos El Erni Y voy primero Que penoso tio Voy primero Ojo el Erni eh? Acuerdate el otro dia en el gol Acuerdate Tio yo me rayo yo no se quien soy Yo tampoco tio No 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 Yo tiro granadas En serio que hayon tu mina? Impresionante no? La he puesto yo? Si la has puesto tu Era una granada? Te lo juro? Ven aqui Puto amo tio Muere Muere Vamooos Que le gane tio Pero asi le dispara Donde estoy tio? Me cuesta mucho encontrarme Uy Se ha salvado de milagro No se donde estoy No habia visto lo que llevo no? Oh dios No Eres un cebao que flipas Eres un cebao que flipas Que cebao tu Hola y esto que es? Hola Me da mil Osea como puedo? He ganado He ganado He ganado He ganado He ganado Me da mil Y se cae la rata tio Por lo menos Por lo menos Uy 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 He matado Tengo un polo Tengo un helado Hay muchos Que es eso? Dale con eso Puff No quiero No sabes Escuchame Me he ocupado por el Porque que gana eh Que va Soy una maquina de matar Ojo lo que tengo Venir aqui Ojo 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 No No Me voy No Puff La Ojo La La metralleta Pero tio Bien 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 De este Hostia No Ah Ah Puff Me rompe el mapa eh Yo me llevo la caja Mierda Te pone a recargar Hostia Se ha cogido una Adios Si ponimos los dos Nada No cuenta nadie En serio Nos hemos inmolado los dos Claro Cojo la caja roja Me has matado tu No 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 me lo creo tío No me lo creo O sea No Coge si Cogete mi casco Y cuéntelo Me ha usurpado mi identidad Mejor me cojo mi casco no? Si Creo que te pegabas Lol Pero Que buenas Javales ¿Quién ha ganado? ¿Quién es ese? Yo Hostia No me jodas Tío Lo habéis lanzado entre vosotros Tengo una flow Yo le doy a todos los botones ¡Hola! Me ha matado que el agua mata El agua mata Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Ojo Madre mia Va cebadísimo el escalote Lleva jetpack Lleva Lleva armadura Lleva armadura Es que lleva armadura Mírale No se muere No, no se muere porque tiene jetpack Y tiene Tiene un árbol de metal ahí Echale con ti balas Hasta luego No me lo puedo creer No me lo puedo creer Dios Dios ¿Que es esto? ¿Que es esto? ¡Hala no jodas tu! ¿Que? ¿Que cojones ha pasado tio? No quería hacerlo eso No tiene ni idea que lo estaba haciendo Lanzamiento Creo que ha ganado el puto Ernie No, eso soy yo Ahora voy yo Vamos No puedes ir No puedes ir Solo tengo que ganar 4 Y el Ernie que no gane Tengo que ganar 5 Vamos Te tenemos jodido el tuyo Vamos Vamos La primera en camino Ya tengo que ganar 4 Espérate que no remonta A ver donde estoy yo Piedra Papel Tijera No No Se muere así solo Adios No Ya verá, ya verá, ya verá Aquí tensión, se respira Atención chavales Mis queridos está a punto de comerse La mina de Ernie Y me inmolo Me inmolo Me inmolo Me inmolo La mina Pum Me ha explotado Es de mentira Que cojones es eso tio? Es de mentira No Abreme Abreme aquí No 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 El fuego ese que dices Que me quemo Que me he quemado a mi tambien Que me quemo Será verdad tio No me lo puedo creer tio No la has activado ahora No? Que me quemo Tienes que ir al agua Tienes que ir al agua Guaya frita Me he muerto tio Ninguno Vale por lo menos Joder No gano No gano No 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 Por que? Como me veis? No 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 Ernie cuidado No Hijo puta No Ernie que no tiene bala eso No No Ernie 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 cojo lo que joder y le sale a la bomba Pero calla que va ganando No No Dios mio Pero tio No me lo puedo creer Pasa por ahi Pasa por ahi No pero tio Ernie pero que te dio la pistola Haberle disparado tio No 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 tio No A la mierda Pero tio A la mierda No 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 ¿Que te lo voy a hacer? Uy Stress I Lo doh una suelta thy Ay Mierda La piedra te protege eh fuera a coñas No tiene munición, no tiene munición Aprovecha No Adiós Joder No gano, no gano Ojo, ojo que soy aero Iron Man Me he quemado Se quema tío Ojo gane, gane, gane No se como me quema No, no, ahora es que gane mas puntos Pero claro, ya tiene mucha ventaja Ostias, que dices Que dices Tengo que ganar, tengo que ganar, tengo que ganar como sea Como se pilla el carrito de la compra ese, ojo Los cuadraditos Ojo el carrito de la compra Toma Y gano con la bomba Echa que he estado de arriba hace un rato En serio, había una ahí Si caro, la voy a tirar hace rato A ver me da No me lo puedo creer Y gane Me he suicidado tío, me he suicidado He quedado ultimo He quedado ultimo A ver Haya paz y tranquilidad Yo estoy con armadura Y el enisigna Y aún así ganará Seguro Adiós pero si me habéis matado los dos a mi No, yo no te he dado Yo si Se esconde, no me ve Ojo la espada, la espada Nooo, tío Me ha reventao Yo creo que vamos a empatar todos eh Ojo Ojo Yo creo que no, yo creo que ha ganado tú 10 Yo he hecho 10 10 Queda otra ronda A ver jesús Y jesús ha hecho 9 No me jodas tío Otra ronda ¿Otra? ¿Otra más? En serio tío Queda otra ronda Queda otra ronda Oh no Vale Es la nuestra ¿Dónde estoy? Ah no, entre vosotros ¿Y esto? Ah, 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 ah No me jodas, no me jodas No me jodas No, no, no No, 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 no No me jodas Que duro Ojo Ho ¿Y esto! 110 Ri Lo Lo So ¡Gracias!